Emma Coronel, esposa de El Chapo, Guzmán, niega tener redes sociales. En entrevista con Telemundo revela que no las usa y ya está en contacto con la policía cibernética para realizar una investigación y dar con el responsable. Responsable. Molesta porque usurpen su identidad, Emma revela que alguien en su lugar publica fotografías de su vida personal, situación que le enfada bastante. La persona que las está manejando lo hace en contra de mi voluntad, es incómodo que revelen fotografías de mi vida privada. Esa cuenta no es mía, ya está trabajando con la policía cibernética para que tome cartas en el asunto y desconoce con qué fin se está usurpando su identidad. En septiembre pasado, a través de una carta Emma explicó que los perfiles a su nombre son completamente falsos. En Instagram han publicado imágenes con el nombre de Emma Coronela, y en ella aparecen fotografías de la esposa de Joaquín, El Chapo, Guzmán. Algunas de las imágenes que pueden verse son selfies, fotos en traje de baño, una fotografía del bautizo de sus hijas en las que aparece, El Chapo, Guzmán. Incluso algunas contenían mensajes supuestamente escritos por Emma Coronel. Muchas de las fotos fueron tomadas por la prensa al salir de las audiencias de El Chapo, en Nueva York. La última, se subió el 20 de septiembre pasado, justo el día de la última audiencia de El Chapo. Foto, AFP según reporte en distintos medios, es en una carta enviada a Imagen Noticias donde Emma aclara que ella no maneja estas redes sociales pero que sí son fotografías de su vida privada. Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona detrás de esas páginas. Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable, debido a que ya es muy difícil lidiar por la situación en la que me encuentro, señaló en septiembre pasado, a través de la carta que publicó. Aclaro que no soy yo y que no me hago responsable de lo que esta persona o personas puedan contestarles o comentar en esas páginas falsas. En la carta, pide respeto para ella y para sus hijas. Emma Coronel Aispuro es una modelo y reina de belleza de 2007 estadounidense, y es la esposa de Joaquín, El Chapo, Guzmán, en esta nota. ¡Gracias!